Muchas gracias compañeros por el apoyo. Buenas tardes a todos los diputados, diputadas, a toda la gente y a los medios de comunicación que se dieron hoy cita en este muy importante congreso en el que hemos escuchado diversas propuestas, todas ellas muy importantes para nuestro estado. Y por ello quiero felicitarlos a todos ustedes. Enhorabuena compañeros. Todos sabemos que en nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las diversas constituciones de los diferentes estados que conforman este gran país, se defienden y se protegen nuestras garantías individuales inherentes a nuestro nacimiento. Y cuyo fin es el de proporcionar a todos y cada uno de nosotros los derechos que versan sobre nuestra libertad, sobre nuestra seguridad, sobre la igualdad y sobre la propiedad. Garantizando así condiciones de vida dignas e igualdad de oportunidades para todas y todos los mexicanos. Desafortunadamente son muchos los factores sociales, políticos, económicos y culturales que han coartado estos derechos para una gran cantidad de personas que son denominados los grupos vulnerables. Con el fin de contextualizar esta propuesta, tendría bien presentarles o rescatarles la definición que utiliza el Congreso de la Unión y también el Congreso del Estado de Quintana Roo para grupos vulnerables. Lo voy a citar a continuación, persona o grupo que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, situación o condición física o mental y aquí agregaría económica, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. En atención a estos, los diferentes programas de desarrollo en los tres niveles de gobierno han contemplado programas e instituciones como por ejemplo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF o el ya conocido por todos, Jóvenes Construyendo al Futuro. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, no es necesario ir muy lejos de casa en cualquiera de los municipios de nuestro estado para toparnos o encontrarnos con personas en situación de desigualdad y estas personas son niños, son jóvenes, adultos e incluso adultos mayores que han tenido que frustrar sus sueños por satisfacer sus necesidades básicas y por la falta de apoyo para su formación educativa, cultural y o deportiva. Esto también debido a la lejanía de su residencia, a las opciones educativas o de capacitación o especializaciones casas, a cupos limitados y a la falta de mecanismos de selección y de control de los programas y de las instituciones gubernamentales. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de sus derechos para el desarrollo social. Sin embargo, en Quintana Roo, dichos grupos de la población se encuentran dispersos entre lo que comprende la mancha urbana y también nuestras comunidades rurales y no específicamente en determinadas zonas geográficas. Por lo que identificarlos requeriría o requiere más bien de un nuevo mecanismo de análisis y estudio más detallado y más profundo. Porque resulta imposible en Quintana Roo no divisar la marcada desigualdad que muchas veces decimos es inexistente, pero que es en realidad una situación que debe atenderse de forma directa e inmediata a través de acciones que promuevan la preparación y la capacitación de la población que presenta estos rezagos. Y ampliar así su rango de oportunidades profesionales y laborales y, consecuentemente, mejorar su economía. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del 38 para el Reglamento del Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, me permito someter a este Pleno a consideración y trámite legislativo la siguiente propuesta con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a los honorables ayuntamientos en total respeto a su autonomía en el ámbito de sus respectivas atribuciones constitucionales y legales para la conformación de un comité para la atención integral a grupos vulnerables en materia educativa, cultural y deportiva. Porque considero que si queremos cambiar a nuestro país, tenemos que empezar cambiando la educación. No podemos hablar de igualdad de oportunidades si no hablamos de educación. Y, consecuentemente, tampoco podríamos hablar de una igualdad de condiciones de vida. Así pues, les presento el punto de acuerdo que consiste en cinco artículos. El primero hace referencia a la creación del mismo comité del que ya estamos hablando. El segundo, que dicho comité sea conformado por quienes dentro de la Administración y dentro del Honorable Ayuntamiento en cuestión tengan injerencia en la materia. Tercero, que toda la información de los prospectos identificados para resultar beneficiados, así como las solicitudes de apoyo recabadas por los miembros del comité, sean sometidas al mismo para su análisis y posterior revisión. Cuarto, se exhorta a los presidentes municipales de la entidad a proponer que se asigne un porcentaje fijo del presupuesto anual de egresos a través de las direcciones y las partidas correspondientes para tal fin. Y, quinto y último, que el recurso destinado a la atención de las solicitudes aprobadas sea administrado por el comité de manera democrática y equitativa y que cumpla con los requisitos y lineamientos que establece la Contraloría en cada municipio. Esta propuesta busca sumarse a la lucha constante contra la desigualdad, abriendo oportunidades a través de los fomentos a la capacitación de personas en situación de vulnerabilidad y de esta manera contribuir también al mejoramiento de nuestra economía, intercambiando un futuro incierto y ciertamente oscuro por uno mejor y más prometedor para Quintana Roo y, por qué no, compañeros, para nuestro país. Muchas gracias.